Y más acción, con más pasión, y más acción, lo que no puedo es aceptarlo si no tienes la razón De corazón mi son, pa'lante con mi don, aunque me sigan preguntando cuando canto reggaetón Aunque siga molestando el mismo poli y su bastón, libertad de expresión Porque aprendí a vivir sin mí, así que voy a seguir pa'lante contigo Cada persona tiene un precio en eso, incluso los amigos enemigos son admiradores reprimidos Que están locos por llegar a donde solo tú has podido y ellos no, pero así son los seres humanos No te miran a los ojos, pero estrechan tu mano, pocos tienen el valor pa' hablar de frente y claro Mi respeto incondicional pa' un guerrero de guarataro Y si llevo zapatos caros, no fue con tu dinero Y si un día te jodieron, fue por decirle te quiero Soy sincero, la confianza como a pestañero Espectra él sabe lo que hablo, así que pásame un cuero Que estaba en nombre de mí y de los que sufrieron Gracias Lili por enseñarme a ser feliz sin dinero Aún extraño a mi abuelo, y una pregunta sugiero ¿Cuántos hablarían conmigo si no fuera rapero? Pero puedo aceptarlo, asimilarlo, asumirlo, subirlo, bajarlo, fumarlo, botarlo Lo que no puedo es aceptarlo si no tienes la razón De corazón mi son, adelante con mi don Aunque me sigan preguntando cuando canto reggaetón Aunque sigan preguntándome por la revolución No sé tú, pero yo sé lo que es estar bajo presión Sin peros, no logro entender ¿Por qué me ofenden cuando no respondo por el mesenguer? ¿Acaso no tengo mujer? ¿O es que no tengo na' que hacer? Yo me conecto pa' saber de ustedes, no pa' hablar de Fidel Solamente le soy fiel a Alba y a S. González Amigos, familiares y a mis cinco iniciales Bombas, cajas, notas musicales Antivirus randesque, que no lo tenga, que lo instale Porque hay peces de la urbe cayendo en redes sociales Atrapados por las transnacionales Menos centros comerciales y más hospitales Que somos más que cuidar puertas, limpiar pisos y cristales Los que trabajamos la tierra, los minerales Y comparado con los ricos, vivimos como medievales Fuera venda, abran los ojos mis carnales Que el futuro en nuestras manos, no elecciones presidenciales Y más acción Con más pasión Y más acción Lo que no puedo es aceptarlo si no tienes la razón De corazón mi son, pa'lante con mi don Aunque me sigan preguntando cuando canto reggaetón Aunque sigan preguntando por mi fe en la religión Lo sé tú, pero yo siento que es momento de unión Y más acción Con más pasión Aunque siga molestando el mismo maricón de siempre Osculloso de ser pobre y de la gente que lo entiende Dios te bendiga Dios me lo ha dado Adiós Amén Amén Dios me lo ha dado Dios me lo ha dado De aquí Dios me lo ha dado